Buenos días a todos. Doctor Enrique Cantón Chirivelia, me dijo recién que se pronunciaría así. Doctor en Psicología, leemos un poquito el currículum. Profesor titular del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología en la Universidad de Valencia. Coordinador de la División Estatal de Psicología de la Actividad Física y el Deporte del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. Representante para Iberoamérica de la Federación Iberoamericana de Psicología, FIAP. Y para Europa de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. También es director de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Karate. Pero más allá del currículum, es el tipo de personas que uno se relaciona primero cuando lee sus publicaciones científicas, algún capítulo, un libro. Y después es genial realmente tener esta oportunidad de ponerle... La cara uno ahora también lo puede googlear y ves alguna foto, ves algún video en YouTube. Pero bueno, tener ahí en carne y hueso y tener esta oportunidad para conocerlo de manera más directa. Y bueno, nosotros tenemos también la ocasión de compartir otros momentos que esperemos que den inicio a una relación que se desarrolle más en el tiempo. Así que bueno, sin ocupar más tiempo, lo dejamos acá con el doctor Enrique Cantón, Chiribelia. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Lo primero que quería decir sinceramente es transmitir mi contento y mi agradecimiento por poder estar aquí. Yo conocí hace algunos años a Marcelo, coincidimos en España y ahí ya establecimos un primer vínculo. Luego en el caso de Alejandra, sobre todo a raíz de la gestión de esta participación. Pero es que luego he llegado aquí y me he encontrado con que lo que hay es un dream team. Es decir, un equipo de gente magnífica que en lo profesional desde luego no tiene nada que envidiarle a ninguna persona de ningún lugar del mundo. Con un elemento además añadido que ya no es tan frecuente, desde luego, y es la calidad humana y la capacidad de trabajo en equipo. Así que mi más sincera enhorabuena. Yo creo que tenéis ahí unos veintitantos años ya de trabajo y yo auguro varias décadas más en esta línea de futuro. Enhorabuena y muchísimas gracias por dejarme que en algún momento pueda salir en ese momentito dentro de esas fotos de aquí unos años. Así que muchísimas gracias. Y ahora ya voy a entrar en lo que sería el contenido de una de las ponencias que me plantearon relacionado con el rol profesional. Yo soy una rara avis porque aunque estoy en la universidad realmente vengo del mundo aplicado. Yo he llevado muchos años haciendo práctica profesional y a pesar de ello conseguí entrar en la universidad y a pesar de ello conseguí quedarme. Pero yo creo que es muy importante el ir desarrollando lo que después va a configurar un perfil profesional. Yo creo que las distintas especialidades se van configurando y que eso requiere una labor previa y es identificar sus características para poder diferenciar de otro rol profesional. En ese sentido, lo que he traído sería un poco alguna de las conclusiones, alguna de las cosas en las que hemos ido avanzando. No es solamente cosa mía, claro. Ahí es un grupo de personas las que hemos ido avanzando en esta línea del rol profesional. Y me gustaría presentarlo como lo que es. Es decir, como unas propuestas, como unos elementos a los cuales hemos ido llegando con el tiempo, pero que es algo vivo, no es algo que esté cerrado, no es una estructura rígida, sino que tiene elementos, elementos que de hecho con el tiempo van a ir cambiando y deben ir cambiando. Es decir, hay aspectos del rol profesional, sobre todo cuando comentemos cuáles son los subcampos o los temas a los cuales desde la psicología del deporte nos dirigimos, que es una estructura que, como verán, tiene una cierta estructura hecha, pero está en continuo cambio. En ese sentido, sí que me gustaría que lo tomaran como eso, como unas propuestas, una presentación de cuál es la situación actual en cuanto al rol profesional dentro del marco de trabajo que hemos venido realizando fundamentalmente en España. Estoy convencido de que después en distintos países y en distintos lugares hay elementos, hay matices, hay contenidos que necesariamente van a tener que cambiar. De hecho, una de las tareas en las que estamos metidos actualmente es intentar generar una estructura de rol, un perfil profesional que sea de ámbito iberoamericano. Es una de las cosas en las cuales estamos ahora empeñados y eso corre paralelo a un trabajo que se está haciendo también en Europa para intentar generar también un perfil, en realidad perfiles profesionales también en Europa, para que las especialidades y los especialistas puedan también trabajar en distintos lugares, teniendo una base común y unos elementos que permitan que si uno contrata a un especialista de un país se sepa que más o menos tiene un perfil similar o básicamente similar a otro profesional de otro país que facilite el movimiento de las personas y de los profesionales tanto en Europa como en Iberoamérica. La verdad es que creo que al final va a ser más fácil el ponerlo de acuerdo en Iberoamérica, que tenemos muchos más elementos en común que en Europa. A mí me sorprendió en las primeras reuniones la disparidad tremenda que existe en Europa en cuanto al perfil profesional, la formación de base, la práctica que se pide, exigencias. Es increíble. La Torre de Babel, comparado con la situación, apenas es una especie de Twitter. O sea, la verdad es que es realmente complejo. Yo creo que hemos empezado más tarde en Iberoamérica, pero llegaremos antes. En fin, dicho eso, quería presentar lo que serían, como digo, los aspectos fundamentales. Primero, por una reflexión que yo creo que es importante para ubicarnos. Y es que es psicología del deporte, me imagino que puede parecer una pregunta un poco absurda, pero que sí que es importante porque en psicología, como ciencia, a veces coexisten dos enfoques. Uno que habla de las áreas de conocimiento y otra que habla de los campos de aplicación. Y a veces que ambos aspectos se mezclan. Y yo creo que es importante diferenciarlo. La psicología, como ciencia, tiene un objeto, tiene un método y tiene, digamos, subáreas de conocimiento. Es decir, enfoques dentro de la psicología, la parte de psicología evolutiva, psicología básica, psicobiología. Es decir, aspectos relacionados con lo psicológico, que son áreas de conocimiento. Áreas de conocimiento son formas de enfocar una realidad humana o distintas realidades humanas. Esas distintas realidades humanas son los campos de conocimiento. Eso, además, hace referencia a un elemento fundamental de toda ciencia, al menos de la ciencia de la psicología, y es su vertiente aplicada. Es decir, es un conocimiento que tiene que servir para la aplicación. Y dentro de los campos de aplicación, que no se definen por el contenido psicológico, sino que se definen socialmente, hay distintos campos de aplicación. He puesto algunos, como pueden ver ahí. Y, desde luego, estaría el campo de la psicología, de la actividad física y del deporte. Es decir, que realmente este es un campo de aplicación, no es un área de conocimiento. Esto, ya digo, es importante porque a veces se mezclan ambas cosas. De hecho, hay áreas de conocimiento que, de alguna manera, a veces intentar que se asemeje el campo de aplicación a su área de conocimiento. Dicen, no, esto es psicología social. No, esto es psicología básica. Pues no, no es ni una cosa ni otra. Esto es un campo de aplicación donde, desde las distintas subáreas de conocimiento, se pueden y se deben realizar aportaciones, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la intervención. De hecho, por mi experiencia ya aplicada, dependiendo en qué aspecto, en qué sector he estado trabajando, me ha hecho más falta tirar mano, decíamos ahí, de conocimientos provenientes de un subcampo de investigación que de otro. Si uno trabaja en iniciación deportiva, pues aspectos de psicología evolutiva cobran una mayor relevancia que, a lo mejor, si trabajas en alto rendimiento. Y si en alto rendimiento trabajas, por ejemplo, con montañeros que hacen ocho miles, tener un conocimiento de psicobiología o de neurociencias, como ayer se comentaba por aquí, pues va a tener una importancia alta. En ese sentido, yo creo que es importante que, desde todas las áreas de conocimiento o subáreas de conocimiento dentro de la psicología, se vayan haciendo aportes, entendiendo que eso no equivale a un campo de aplicación. Sí, el primer elemento que yo creo que es muy importante, porque tiene unas connotaciones, y es que si la psicología del deporte es un campo de aplicación, es un campo de aplicación de la psicología. Esto parece una cuestión de perogrullo, pero comporta un aspecto profesional, y es, si es un campo de aplicación de la psicología, es una actividad que compete a los psicólogos y las psicólogas, por supuesto. Es un primer elemento que yo creo que es importante para identificar a quién corresponde el trabajo en esta área, lo cual no equivale a entender que otros profesionales de otras áreas de conocimiento no tengan, incluso deban tener conocimientos en esta área para integrarlos y para formar parte de su bagaje profesional y aplicado. Pero siempre entendiendo que se trata de dos cosas distintas, de la misma manera que en psicología del deporte entendemos, algunos, que también es importante formarse en otras ciencias del deporte, ayer se comentaba, para poder realizar adecuadamente tu trabajo, sin que ello comporte el que uno se ha hecho un profesional distinto del que es. En fin, yo creo que son dos elementos que es muy importante clarificar. Creo que es parte de nuestras obligaciones, y es con el tiempo que ya empezamos a llevar el área de la psicología del deporte, pero al principio todo es un poco confuso, estamos todos mezclados. Yo creo que es importante ir estableciendo criterios, parámetros, para poder ubicar cada cosa, lo cual luego va a facilitar un buen trabajo profesional, por una parte, e incluso una mejor colaboración, una mejor coordinación. Dicho esto, nosotros, por lo menos desde allá, en España, del Colegio Oficial de Psicólogos, hemos intentado establecer el perfil profesional de psicología del deporte, que es muy importante, porque eso es lo que permite decir que existe una especialidad, porque hay personas que piensan que no, que no es una especialidad, que eso es una parte que formaría del trabajo, por ejemplo, de un psicólogo clínico, o de un psicólogo de las organizaciones, en fin. Entonces, es importante delimitar el perfil. Eso incluye también saber cuáles son, dentro del ámbito social del deporte, que todos sabemos que es una especie de término, de concepto paraguas, que engloba muchas cosas, identificar cuáles serían los subcampos o las áreas de intervención. Pensamos que esto es útil no solo para poder establecer el perfil profesional, sino también porque es una forma de hacer ver a aquellas personas que se interesan por el campo, o que se podrían interesar, cuáles son también los posibles ámbitos donde tener un desempeño profesional. Porque ya sabemos que muchas veces hay un vínculo, una asociación bastante habitual entre la psicología del deporte y la psicología del alto rendimiento. Incluso muchas veces se habla de psicología del alto rendimiento en fútbol, ese deporte minoritario que todos conocemos. Hay muchas veces que se focaliza ahí el punto de mira del trabajo en psicología del deporte, lo cual es lógico, por la relevancia que tiene, por la importancia y por los recursos que mueve, pero no se limita ahí. Hay otros campos posibles dentro de la psicología del deporte, entonces nos parecía interesante intentar mostrarlos, intentar identificarlos para después generar también formación específica, especializada, que permitiera el trabajo ahí y también para orientar y abrir lo que se llaman los nichos de oportunidad, los nichos de trabajo, los lugares donde… Bueno, aquí lo de nichos suena un poco feo, pero vamos, en términos más sociológicos, son los lugares donde puede existir una oportunidad de trabajo. A raíz de una serie de años y de tiempo establecimos una serie de áreas de intervención, como insisto, es un esquema de posibles áreas de las fundamentales, pero es algo vivo. Igual con el tiempo espero que además se amplíen o cambien, pero bueno, es un punto de partida. Es un punto de partida. Básicamente, se establecieron cinco. Es decir, un trabajo dentro de la psicología de la actividad física del deporte focalizado en aspectos de rendimiento y tecnificación deportiva. Otros donde tendrían como eje fundamental la iniciación temprana. Digo iniciación temprana porque recuerdo una discusión muy curiosa, algunos decían, sí, pero es que yo conozco gente que se ha iniciado muy mayor. Sí, es cierto, pero bueno, normalmente cuando se habla de iniciación deportiva pensamos en menores, fundamentalmente, pero se hablaba de iniciación en edades tempranas. El ámbito del tiempo libre, ocio, más relacionado con lo que sería la actividad física, con el ejercicio, en términos más correctos. Luego otra parte relacionada con la psicología del deporte, o de psicología de las organizaciones deportivas, y luego las poblaciones específicas. Inicialmente se hablaba de poblaciones especiales, pero como parecía tener una connotación negativa de déficit, pues bueno, se sustituyó por poblaciones específicas. Y aquí podemos ver, a modo de ejemplo, algunos de los elementos que podrían contener cada uno de estos subcampos, subáreas de intervención. Teniendo claro, además, que no solamente no es algo rígido, sino que muchas veces el trabajo real, el trabajo aplicado, el trabajo concreto, comporta trabajar en los distintos temas. Es decir, no es que por especializarse o trabajar en iniciación uno no pueda tocar alto rendimiento o tecnificación. Muchas veces, pues hay una parte, por ejemplo, de los deportistas jóvenes que practican deporte y que van a acabar o van a moverse hacia el área del alto rendimiento y otros que no, con lo cual se combina el trabajo. Pero bueno, está bien establecer, desde nuestra opinión, algunos elementos que nos permitan también enfocar, porque con eso y con todo hay aspectos de trabajo que son diferentes en cada campo. Requiere incluso una formación ya más especializada dentro de la especialidad, aunque parece que en un trasentido es normal. En la medida que va avanzando una ciencia, un campo de aplicación, una de las características que tiene es su especialidad. Hace muchos siglos solamente había una cosa que se llamaba conocimiento, en la filosofía ya entraba todo. Poco a poco se ha ido desarrollando y se ha ido especializando. Y hay cosas que, evidentemente, van a comportar enfoques, herramientas, estilos, temas de trabajo distintos. Yo creo que es bueno porque, además, como bien ayer se comentaba, no todos servimos para todo, ni todos tenemos un buen perfil para hacerlo todo bien. Y eso da posibilidades. Yo creo que en el tema del deporte de rendimiento y tecnificación quizás sea lo más claro, porque es lo que habitualmente más se habla. De hecho, uno coge texto de psicología del deporte, lo abre y ve que es psicología del deporte de rendimiento. Pero hay otras áreas que cuesta más encontrar. Por ejemplo, me gustaría señalar el área de la psicología de las organizaciones deportivas, que tiene una base en estos últimos años. Desde luego, en España se ha desarrollado bastante el trabajo con, por ejemplo, la Fundación Deportiva Municipal. Una persona que estuvo trabajando en Mallorca tenía 20.000 usuarios. Y era un tipo de trabajo vinculado con, fundamentalmente, el equipo técnico vinculado al concejal, al representante, al responsable político de la actividad, que enfocaba una serie de trabajos en la línea de lo que sería la psicología de las organizaciones, de los recursos humanos, para intentar que el servicio mejorara, que aumentara la satisfacción de los usuarios de las instalaciones deportivas, para que se elaboraran programas específicos dirigidos a colectivos con características también específicas. En fin, yo creo que es un enfoque, o en un terreno no público, sino privado. Por ejemplo, hay algunos centros deportivos muy importantes que tienen a gente de psicología del deporte trabajando para lograr mantener a los clientes. Es decir, están trabajando aspectos motivacionales, de adherencia. Todos sabemos que más de la mitad de los clientes, en los primeros tres meses, abandonan. Por eso los gimnasios, no sé aquí, pero allí hacen unas ofertas que si te apuntas y pagas todo el año, pagas muy poquito. ¿Por qué? Porque saben que la mayor parte de las veces ganan dinero, porque la inmensa mayoría, aproximadamente eso, un 50 o un 60% va a abandonar, con lo cual le va a salir a cuenta el hacer esa oferta. Bueno, pues hay centros deportivos que parte del trabajo es, vamos a ver, cómo hacer que aquellas personas que entran a realizar actividad física y deporte en ese centro privado se mantienen, no se van, y también cómo elaborar políticas, estrategias, campañas, para atraer a personas a los horarios de las actividades, ajustándolas a las características. Es decir, también un trabajo, en este caso, para motivar la entrada de clientes. Bueno, eso tiene un efecto económico, desde luego. De hecho, hay algunas personas que trabajan a comisión. Es decir, cuánto pierdes por los que se te van, pues bueno, yo hago un trabajo contigo y la mitad de lo que no se vayan de ese porcentaje me lo quedo yo. Y al final les sale a cuenta. Es un tipo de enfoque, menciono quizás porque sea menos habitual, o también podríamos mencionar el tema de las poblaciones específicas. Es decir, hay ámbitos en los cuales el ejercicio, el deporte, es fundamentalmente un medio. Es un medio para lograr otros fines, para contribuir o para generar efectos tanto preventivos como paliativos. En el caso, por ejemplo, de menores en riesgo, pues en el caso de menores en riesgo, de exclusión social, nosotros allí, yo he estado tutorizando un programa que se hacía en un pequeño ayuntamiento con menores en riesgo de exclusión social, es decir, menores que estaban todavía en el entorno escolar, pero día sí, día no. Dependiendo un poco de si sería la familia, había habido follones o problemas o no, en fin, situaciones en riesgo, donde uno de los elementos, evidentemente en estos casos, esto no es una panacea, no puede sustituir a un trabajo global o integral, pero sí que puede ser un componente más del trabajo para lograr algunos cambios. Este caso de más, por ejemplo, tenía unos resultados sorprendentemente positivos, porque el contexto deportivo es un contexto, yo diría que amable, es divertido, y en general, nosotros si hablamos con menores con dificultades, pues está en un estado, digamos, de alegría, de satisfacción o de contento que facilita el trabajo. Con lo cual, ahí estábamos logrando unas mejoras, pero desde aspectos muy básicos de higiene, es decir, ahí había algunos casos en que empezaron a darse cuenta que después del ejercicio y de una ducha hay que cambiársela, que no hay que ponerse la tontería, a nosotros nos puede parecer algo normal, pero algunos de ellos, nosotros mismos nos sorprendíamos, que empezaban también a desarrollar algunos hábitos básicos de higiene, también gracias a ese programa, se llama programa Juego, diseñado desde el ejercicio, aspecto de cooperación, del manejo del conflicto, en fin, emplear esas actividades deportivas con otros fines, unos fines de mejora, en un terreno tanto de prosocial como de salud. Les pongo otro ejemplo, de trabajo, de uso del deporte, donde podemos participar, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención, en una prisión, en una prisión, pues ahí tiempos suelen disponer bastante y hay muchas actividades deportivas. Con esto quiero decir, además, que por el hecho de practicar deporte, no se consigue directamente o exclusivamente un cambio o una mejora prosocial, fíjense lo que estoy diciendo, yo trabajé en un reformatorio hace muchos años y los que allí estaban tenían unas condiciones físicas fantásticas, de hecho, algunos corrían, saltaban y trepaban, de una manera que estoy convencido que si hubiesen estado en algún equipo deportivo habrían llegado a la cúspide, solo que no trepaban precisamente para hacer escaladas, sino con otros fines, igual que lo de correr. Eso quiere decir que estar en forma o practicar deporte no conduce necesariamente a mejoras de actitudes y valores, sino que requiere una acción consciente, yo le llamo una acción mediada, y dentro de esa mediación, de esa conciencia, estaría la participación de los especialistas en psicología del deporte, para precisamente diseñar, elaborar la actividad buscando ese efecto positivo, que en cuyo caso sí que tiene un efecto tremendo. Y digo, el ejemplo que quería poner de la prisión, bueno, pues allí se organizan también partidos de fútbol, como no, como digo, este deporte minoritario, que todo el mundo sabe jugar, bueno, y entiende, y se organizaban partidos, hasta ahí lo normal, no pasaba nada, pero una de las cosas que introdujeron, además a sugerencia del psicólogo de la prisión, fue hacer que las labores de arbitraje las realizaran algunos de los líderes más conflictivos dentro de la prisión, es decir, les daban un rol de impartir justicia, y luego con ellos se analizaba cómo habían vivido la experiencia de tener que estar al otro lado, es decir, de ser ellos los que juzgaran, los que aplicaran la sanción, porque evidentemente sus compañeros, pues algunos se enfadaban, otros decían que era injusto, en fin, se encontraban con estas situaciones que muchas veces reflejaban su propia reflexión sobre su vida en general, como se había ido encontrando, entonces era una manera sencilla y fácil de captar para que reflexionaran sobre lo que es la justicia, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es el bien común, lo individual, frente a lo colectivo, en fin, ese tipo de reflexiones a raíz de la experiencia vivida que habían tenido en algo tan sencillo como tener que estar arbitrando partidos de fútbol. Bueno, pues ese sería un caso en el cual encajaría en lo que hablaríamos de la psicología del deporte en poblaciones específicas. Luego hay otros casos también que ya no tienen que ver tanto con aspectos sociales, sino con aspectos de salud, donde el ejercicio o el deporte también es un componente importante. Por ejemplo, hay programas dirigidos a personas con diabetes. Las personas con diabetes, básicamente, digamos, dicho por especialistas, que yo no lo soy, pero por especialistas médicos, tienen algunas patas fundamentales en las que se apoya un buen manejo de este problema. Uno tiene que ver, lógicamente, con el control insulínico, otro tiene que ver con la alimentación, pero otro tiene que ver también con el ejercicio y con el deporte. Y eso hay que saber diseñarlo bien, hay que saber introducirlo de forma adecuada, hay que facilitar esa adherencia, hay que encajarlo con las características de la persona. Ya saben que en muchos casos tienen problemas también asociados de obesidad, en fin. Bueno, pues sería un campo también de poblaciones específicas, en las cuales hay una faceta deportiva que tiene su relevancia. Como digo, menciono esas dos porque quizás sean las más desconocidas, las cosas en las que habitualmente no se piensa junto con todos los demás aspectos que se pueden trabajar. Hay simplemente un pequeño matiz que quería añadir, y es que hay una palabra que no aparece. Antes, en el primer perfil que elaboramos y que aparecía, aparecía la palabra, en el tercer caso ponía tiempo libre, ocio y salud. Y eso se decidió quitar. Se decidió quitar porque se llegó a la conclusión de que todas las áreas de intervención profesional debían ser saludables. Y eso ya tiene que ver con otro elemento que luego comentaremos, que es el posicionamiento, digamos, ético o deontológico. ¿De acuerdo? Que eso lo mencionaremos después. Ya tenemos por una parte en qué se puede trabajar, es decir, en qué aspectos del perfil hace referencia al contenido social que conforma la actividad física del deporte. Luego ya podemos ir a la otra parte, y es qué funciones se pueden desempeñar en psicología del deporte en todos y cada uno de estos campos, lógicamente con los ajustes necesarios para ello. Y aquí realmente, cuando empezamos a analizar eso, es decir, qué funciones, ahora se utiliza más la palabra que competencias, que es el paso siguiente que estamos dando, pasar de funciones a competencias, que es quizás el criterio que ahora mismo se está imponiendo, pero bueno, esto es anterior, hablábamos de funciones, nos dimos cuenta de que las funciones en psicología del deporte no son sustancialmente distintas a las funciones de la psicología en cualquier campo de aplicación. Claro, son las mismas funciones. ¿Qué es lo que cambia? La manera de llevarlo a cabo, la instrumentación necesaria para ello, la forma de desarrollarlo, pero las funciones básicamente son las mismas. Tenemos que hacer evaluación. Tenemos que hacer evaluación. La palabra diagnóstico, en principio, se supone que no tiene connotación clínica, pero sí que es verdad que yo, por lo menos en los cursos más aplicados, recomiendo a la gente del ámbito de la psicología del deporte que no utilice el término diagnóstico, sino que utilice el término evaluación. Quizá porque el término, el concepto diagnóstico está muy relacionado con lo que sería otro campo de aplicación, que es la psicología clínica, que, como ustedes saben, sobre todo si ya llevan un cierto tiempo trabajando en esto, a veces ha sido uno de los problemas o dificultades para acceder, a veces, al trabajo aplicado en deporte, en el que nos vieran como personas que solo resolvemos problemas y problemas, además, de carácter clínico. Bueno, pues es verdad, los deportistas pueden presentar, efectivamente, problemas clínicos, pero no siempre o no más que en cualquier otra población. Bueno, si hablamos de alto rendimiento, podríamos discutirlo, pero bueno, en términos generales, digamos que no. En ese sentido, quizá estratégicamente, para diferenciar, yo siempre sugiero utilizar más el término de evaluación que el de diagnóstico, aunque diagnóstico es un término correctamente empleado, diagnóstico no tendría por qué, pero bueno, el caso es que eso ocurre. La metodología, lo comentábamos otro día en un taller, pero básicamente son los cuatro procedimientos, los registros psicobiológicos, entrevistas, instrumentos de lápiz, papel e informáticos que existen en la actualidad y también lo que sería la observación, la auto-observación, hojas de registro, en fin, son los elementos de los que disponemos. Ahí, en la medida en que, desde la investigación, de ahí que, como muy bien decía también ayer Gloria y el profesor Lucha, la conexión entre el conocimiento y la aplicación es algo que es un reto que tenemos que seguir desarrollando, es importante que, desde la investigación, nos vayan ayudando a disponer cada vez de mejores instrumentos para trabajar, cuanto más específicos sean, más elaborados, más sólidos, evidentemente, más nos pueden servir, sabiendo que, de todas maneras, no dejan de ser más que instrumentos, me explico, y que no se usan de la misma manera en el campo aplicado que en el campo de la investigación. En el campo de la investigación interesa la variable, interesa incluso el instrumento, si es una investigación metodológica, y las personas son sujetos, son participantes, como comentaban ayer con lo de la APA, son participantes, pero es que se usan para conocer la variable, en la parte aplicada, esto justo al revés. Los otros son medios para conocer. En ese sentido, bueno, si yo tengo un deportista y resulta que me comenta que se pone muy nervioso, yo puedo emplear un cuestionario de ansiedad, sí, si dispongo uno elaborado para el deporte, mejor, porque las preguntas, digamos, son más atinadas, si no, pues a lo mejor utilizo uno general, no pasa nada. Puedo hasta coger y coger un trozo, o incluso transformarlo yo mismo. Eso sí, si lo transformo, luego no puedo sacar una conclusión que tenga que ver con el factor… Bueno, pero puedo leer las respuestas a los ítems. Incluso le puedo preguntar qué has querido decir o por qué has marcado esto o has marcado lo otro. O sea, aquí es importante que los instrumentos son generales, pero su uso aplicado sería un poco distinto. Un poco distinto. Pero bueno, la función, yo además creo que es una función muy importante que incluye, y aquí se ha mencionado también, el evaluar nuestro propio trabajo. Yo creo que es muy importante el ser capaces de poder mostrar y demostrar lo que hemos hecho y la eficacia de nuestro trabajo. Y ahí a veces nos falta un poquito de desarrollo en eso. Luego hay otra faceta que yo creo que es fundamental, que es la de planificación y asesoramiento. Digamos, sería un tipo de intervención a través de… Aquí lo hemos comentado hasta la saciedad. Cualquiera que conozca un poco el mundo del deporte sabe que la figura del entrenador es vital y que todo trabajo que pueda hacerse a través de esa figura es un trabajo que va a dar muchos mejores frutos, va a ser mucho más eficiente, se va a llegar a mucha más gente. Entonces, es un trabajo sobre todo de planificación, de asesoramiento en distintos aspectos. Ahí he mencionado alguno de ellos, de rendimiento, de actuación, de variables, en fin. Que no acaba solo en el entrenador, aunque es la figura central, sino que también a cualquier otro técnico o profesional. Siempre de una perspectiva de la humildad, eso es importante, de la humildad al lado de trabajar. Y también desde la actitud abierta al aprendizaje. Nosotros podemos ayudar, asesorar e informar de aspectos psicológicos, pero también nos viene muy bien que nos informen, nos asesoren a nosotros de aspectos en los cuales no somos especialistas. Es un intercambio, sabiendo que en el caso del entrenador nunca es un intercambio en la misma posición, en el mismo rol. Siempre es un intercambio desde alguien que manda. Eso es importante, no perderlo de vista. Pues es una tarea que es muy importante. Por ejemplo, en los objetivos, muchas veces la mayor parte del trabajo que se hace en deporte, donde se fijan objetivos, los contenidos de los objetivos no son de índole psicológica. Son objetivos de rendimiento, objetivos de mejora física, objetivos relacionados con alimentación. Bueno, y ahí nosotros, esos contenidos, lo lógico es que no participemos en lo cualitativo, a menos que tengamos también una formación adecuada para ello. Pero podemos ver si están formulados siguiendo los criterios que se plantean en psicología para que un objetivo esté bien formulado. Eso sí lo podemos hacer. Y esa es la parte de planificación y asesoramiento. Yo diría que es un trabajo, además, que requiere necesariamente una colaboración inter y multidisciplinar. Bueno, en habilidades sociales también. Evidentemente, uno no puede hacer un diagnóstico médico, pero sí que es muy importante cómo el médico le comunica al deportista lo que le pasa. Porque ustedes saben, si lo han conocido en la práctica, que cuando un deportista da una lesión está esperando el diagnóstico y le da de vueltas al mensaje que le ha dado al médico qué quiere decir, esto quiere decir que voy a poder intervenir, que no, que voy a tardar. Bueno, eso lo analiza. Entonces, el médico tiene que ser consciente del impacto que tiene, no solo lo que dice, sino del cómo lo dice. Entonces, bueno, pues hay una parte en que la podemos trabajar de forma también conjunta. Una tercera función es la clásica, es la intervención. En ese caso es cuando fundamentalmente intervenimos con el deportista de forma indirecta o con el deportista también de forma indirecta. Es decir, ahí estamos haciendo una labor, pues apoyándonos en el capitán del equipo, en la familia, si hablamos de iniciación, pero siempre intentando mejorar, conseguir un desarrollo de sus habilidades, de sus condiciones. No solo intentando que algunas cosas que no estén bien se hagan bien, que también, sino incluso algunas que ya están bien, que vayan a mejor. Este es un enfoque que nunca hay que olvidar. Sería la parte, digamos, de intervención, quizá la más conocida, la que es más fácil identificar. Y luego hay otras dos funciones que yo creo que también se desarrollan en psicología del deporte y que a veces pasan un poco desapercibidas en el campo profesional. Una es una función de formación y educación que yo creo que es fundamental. Es fundamental. Ya han visto que en la amable presentación comentaban que yo dirijo la escuela de entrenadores de la Federación de Karate de la Comunidad Lenciana. Entonces, todos los entrenadores que se están formando se forman con distintas materias, como no con materias también de psicología. Pues es muy importante, desde mi punto de vista, que esa formación que reciben esos entrenadores de psicología les permita ver que es útil, que sirve, que es adecuado. Por una parte, porque evidentemente si un entrenador va a un curso de entrenadores y le empiezan a soltar un rollo de psicología, que si la teoría no sé qué, que si la tapa no sé cuánto, dice esto, ¿esto para qué? Pues se está cerrando una puerta. No tenemos que olvidarnos que en el ámbito de la psicología del deporte nosotros estamos ya muchos dentro, pero venimos de fuera. Y las puertas las abren fundamentalmente o las cierran los entrenadores. Entonces, un mal curso de formación que haga ver que aquello no tiene sentido, está muy alejado o es muy poco práctico, pues ahí estamos teniendo un efecto negativo tremendo, no solo en esa persona, sino luego en general. Yo por eso siempre recomiendo que si vamos a dar un curso de psicología a entrenadores, a deportistas o a otros profesionales que no sean de psicólogos, no le podemos dar el mismo curso como si fueran estudiantes de psicología. Eso es muy importante. Tiene que ser algo práctico, claro, adaptado a sus necesidades y luego con algunos también elementos de, yo diría que de prevención o de precaución para que tampoco se pasen al otro extremo, que digan, guay, qué fácil, pues esto lo hago yo. Bueno, vamos a ver, sí, esto lo haces tú hasta aquí. Entonces, es difícil, pero es muy importante el dar un tipo de formación que se vea útil por otra parte, pero que no llegue a la conclusión de que pueden actuar también como psicólogos. Y eso a veces en los cursos, cuando los doy yo, los hago explícitos, los hablo con ellos. Dicen, mira, tú además de ser entrenador vas a ser médico, fisioterapeuta, psicólogo, si me apuras, utillero, de todo. Imposible, es imposible, es imposible, sería pedirle demasiado. Entonces, esto es una parte yo creo que es muy importante, tanto en actividades regladas, actividades regladas serían las oficiales como en las no regladas, es decir, lo que serían cursos, seminarios, etc. Esa es una faceta, ya digo, insisto mucho, pero yo creo que es muy importante tenerlo claro. Y luego, ¿por qué no? Yo creo que también uno de los papeles es participar en la investigación. Por una parte, a veces, encontrar cosas para que luego pueda ser investigado, es un contexto, digamos, de investigación básica, un contexto más de laboratorio, un contexto más cerrado para poder hacer ese trasvase. Pero también hay una parte de investigación aplicada, para comprobar la eficacia de los distintos métodos, para intentar encontrar maneras de mejorar la intervención, recoger datos. Yo siempre animo a la gente del mundo aplicado a publicar. Yo participo en la revista de psicología al deporte y en España, y hemos abierto una sección de práctica profesional. Pero yo creo que es muy importante que también esos datos, esa información, para otros profesionales, pues le viene muy bien el conocerlo. Entonces, todas estas funciones, que lo mismo que ocurría antes, las podríamos entrelazar o combinar con una tabla de doble entrada con lo que son los subcampos o las áreas, y encontraríamos también matices en cada caso. No lo voy a hacer porque nos ocuparía mucho tiempo y no tengo mucha agilidad para esquivar tomates y esas cosas. Y quería introducir algún elemento más. Otro elemento que me parece que es muy importante, que además se centra poco en ello, yo creo que es muy importante para el ejercicio profesional, y es que habilidades tenemos que tener para el ejercicio profesional. Normalmente, en el entorno formativo nos quedamos ahí, en esto. Habilidades técnicas, habilidades de conocimiento, es decir, se supone que, evidentemente, si trabajas en psicología al deporte tienes que saber psicología, evidentemente, y luego, además, tienes que ser capaz de manejar procedimientos de evaluación, de intervención, en fin. Eso está claro. Pero yo creo que hacen falta más cosas. Yo creo que hacen falta más cosas que muchas veces quizás no le damos la importancia necesaria ni se orquestan los medios para conseguirlo, que son estas otras tres. Cuatro, perdón. Que tienen que ver con la propia capacitación para ejercer o para emplear esas técnicas. Hay un elemento que es clave, bueno, por lo menos para mí, la parte de trabajo de emociones es algo que me ocupa mucho, pero yo creo que es muy importante. Un buen profesional tiene que tener un propio control emocional, tiene que ser consciente de dónde está, de esto hemos estado hablando muchos estos días, y me parece que es muy importante, y ser capaz de identificar, conocer cuáles son tus límites. O sea, somos personas, somos personas. Y emocionalmente, pues cuando a nuestro equipo le va bien, o cuando le va mal, o cuando hay problemas, hay una parte emocional que tenemos que ser consciente de ello, conocer, por lo tanto, también nuestras limitaciones y nuestras posibilidades e intentar no dejarlo. Lo mismo que a veces nosotros le planteamos a nuestros deportistas, no dejéis que las cosas vayan sueltas, intentar desarrollar habilidades para poder ejercer algún tipo de control, se nos olvida, hagan nosotros. Pero también lo tenemos que hacer, esa parte es importante. Luego también, obviamente, tenemos que desarrollar algunas habilidades sociales, es decir, pues tenemos que hacer un trabajo en comunicación con los demás, tenemos que ser capaces de entender, tiene que ser de cualidades, de aspectos humanos que son importantes. Y yo le añadiría esas dos últimas, uno son los componentes éticos, luego lo mencionaré. Yo creo que todo trabajo profesional tiene unas connotaciones éticas que hay que mantener a ultranza, éticas y deontológicas, y creo que eso es muy importante, porque a veces nos encontramos con situaciones que no son sencillas, luego puedo poner algún ejemplo, y hay que ser capaz de resolverlo desde una posición muy clara. Allí, por lo menos, desde el Colegio Fiscal de Psicólogos, la posición está muy clara. Ninguna intervención tiene que poner en peligro la salud y el bienestar de la persona, así de claro. Bueno, luego llevarlo a la práctica tiene sus dificultades, sobre todo en algunos ámbitos, sobre todo hablamos de alto rendimiento, pero hay que tomar posición a veces en las cosas. Yo creo que eso es muy importante, no todo vale, no todo vale, por lo menos así pensamos. Y luego los aspectos formales, o sea, es muy importante también que a nivel formal desarrollemos habilidades, sepamos llevar bien la agenda, no lleguemos tarde a las reuniones, cuidemos el material. Luego, en algunos países hay incluso leyes sobre el uso de los datos. Hay cosas que son importantes y que por mucho conocimiento y habilidad técnica que uno tenga, si todo lo demás no funciona bien, el resultado es malo. De hecho, yo conozco casos incluso al revés, que los otros cuatro elementos les funcionan muy bien y no tienen habilidades técnicas, y están más tiempo trabajando, están mucho más tiempo trabajando en esa organización, porque se manejan bien con todo lo demás. Lo ideal es que además de eso, encima sepan, eso ya sería como jugar a la lotería y que además te toque. Entonces, son dos elementos importantes. Además de ello, yo también creo que es importante ir desarrollando sistemas que permitan identificar quién tiene esas cualificaciones y quién no. Y ahí es donde jugaría un papel la acreditación, el certificado de la especialidad. Aquí voy a hacer simplemente unos comentarios. Ese es un proceso en el que se está ahora mismo, se está en países en particular, en España se está en ello, también se está intentando establecer, como decía antes, a nivel europeo o a nivel iberoamericano. La idea es intentar establecer algún tipo de sistema que permita reflejar el que una persona tiene efectivamente esas competencias, tiene esas capacidades que incluirían, por una parte, la base de conocimiento en psicología y después la especialización. Aquí además, y eso lo hemos discutido muchas veces, se puede plantear de dos maneras. O tienes esta especialidad o no trabajas en ello, es una opción. La otra opción es, si no tienes especialidad, puedes trabajar si te contratan. Pero nosotros vamos a difundir que hay especialistas. Nosotros, por lo menos, en España hemos optado por lo segundo. Es decir, no vamos a limitar el ejercicio profesional a nadie, sino que se plantea como un valor añadido. Hay un reconocimiento, lo mismo que la gente está formándose en el APDA, pues evidentemente eso implica un reconocimiento, una especialidad, una certificación de alguna manera, un acreditar que esa persona no solo sabe psicología, sino que además tiene una formación especializada. Luego ya el contratador ya decidirá si prefiere o no prefiere tener un especialista o no. Yo lo tengo claro. Si mi hijo se pone malo, yo prefiero llevarlo al pediatra que al médico general. Pero bueno, por lo menos no se impide nada. Eso también puede ayudar a difundir el rol profesional. Yo creo que muchas veces, como estamos dentro, evidentemente, de nuestro propio campo, a veces no somos conscientes de que no siempre hay una claridad fuera de nuestro entorno que identifique muy bien qué es eso de la psicología del deporte o qué hace un psicólogo o una psicóloga del deporte. A veces no es tan claro. Yo a veces me he encontrado incluso con compañeros de psicología que trabajan en otros campos o en la clínica y dicen, pero vosotros qué hacéis. No saben lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que poder delimitar ese rol, diría asociado con esa acreditación, puede facilitar la difusión, el difundir tanto dentro de nuestra propia profesión, aunque sobre todo fuera de nuestra profesión, los que son potenciales clientes y la gente en general, de decir, bueno, pues esta es la figura, este es el rol, esto es lo que podemos hacer. No podemos esperar a que los demás hagan el esfuerzo de saber lo que hacemos. Tenemos que ser capaces de transmitirlo nosotros. No podemos esperar, es evidente, si es lógico, sí. Eso es cuando te has portado muy bien y nadie lo sabe. Bueno, pues si no lo sabe no existe. Es la virtud de la condesa. No solo hay que serlo, sino que además hay que parecerlo. Pues esto es lo mismo. Hay que trasladarlo. Y ahí quizás un sistema de acreditación que se sustente en organizaciones potentes puede ayudar en ese proceso de difusión. Y evidentemente, en la medida en que una acreditación, con lo que comporta necesariamente de establecimiento de un rol profesional, puede ayudar también al trabajo multidisciplinar. En el momento en que yo sé cuáles son mis competencias, puedo trabajar de forma más detallada y mejor con otros profesionales, no entrando tampoco en su terreno y manteniendo unos niveles de colaboración en aquellos terrenos que son comunes. Eso es evidente. Cuanto más definido está un papel, pasa un poco como en una familia. Aquí se comentaba, por ejemplo, los aportes de la psicología sistémica, como unas familias o los grupos. Si los roles no están bien establecidos, es mucho más problemático su funcionamiento que cuando los roles están establecidos. Eso no quiere decir que sean islas estancas. Al revés, todo lo contrario. Hay una coordinación, hay una colaboración. Incluso hay veces que hay tareas donde los roles se combinan, pero desde ese conocimiento que yo creo que, ya digo, nos beneficia a nosotros, pero también beneficia al resto de ciencias del deporte. Porque también en ese campo, ahí en España por lo menos, yo creo que aquí me imagino que también no siempre está claro quién hace qué, quién hace lo de nutrición o quién hace cuando uno tiene una lesión. ¿Es el fisio? ¿Es el médico? ¿Es el que ha hecho un cursito sobre no sé qué? Ahí yo creo que tenemos un reto en general en el cual podemos avanzar de forma conjunta. Bueno, evidentemente, uno de los fines fundamentales de esa acreditación sería a partir de quién acredita, que yo creo que lo fundamental no está solo en la acreditación, sino en quién la hace. Eso implica también el respaldo, la garantía, por lo menos una garantía parcial de ello. Este es un proceso, como digo, que se está llevando a cabo en Europa, ya se está llevando a cabo desde hace ya un tiempo. Obviamente se ha empezado con la psicología clínica, es la que más se está intentando establecer la acreditación y la especialidad. Ahora también se está haciendo en el área de la psicología del trabajo y de las organizaciones con la idea esa, de establecer una serie de criterios, una serie de requisitos para poder decir que esta persona efectivamente cumple criterios para ser un especialista. Yo digo que además en Europa incluso se está planteando como algo que no sea tampoco permanente. Es decir, yo te acredito, pero no quiere decir que de aquí a 20 años tú puedas seguir acreditado, sino que cada X años hay que demostrar una cierta formación o capacitación continua para que esa persona pueda seguir acreditada. Bueno, pues tiene una cierta lógica, porque a lo mejor no se eliminaría el grado, evidentemente no se elimina la carrera, uno deja de ser psicólogo, pero la especialidad sí que parece que comporte una cierta actualización de conocimientos y de técnicas, porque si no, evidentemente no es lo mismo un especialista que no ha movido un dedo desde el año 80, un especialista que ha estado formándose desde el 80 hasta el 14. Es algo distinto. Esa es un poco la línea que se está intentando plantear. Luego también, para ir ya terminando, hay un elemento que es importante, en algunas cosas de formación que hacemos en Valencia, no digo cuáles porque estamos en otra universidad, uno de los módulos obligatorios en ese curso de formación, hay un módulo al final en la que viene la abogada del Colegio de Psicólogos y explica a la gente aspectos legales para el ejercicio profesional, como hay que darse de alta, qué papeles hay que hacer, qué pasa con Hacienda, o sea, con los impuestos. Bueno, eso que normalmente no aparece en los cursos de formación, pero nosotros hemos incluido un módulo de temas legales y luego viene, en este caso es nombre, el presidente de la Comisión de Ontológica y mantenemos un rato de una charla donde desarrollamos algunos aspectos, voy a poner solamente algunos, relacionados con el Código Ontológico para explicar a la gente que está terminando la especialidad qué es el Código Ontológico, se familiaricen con él, también se resuelven algunas dudas, se analicen algunos aspectos, por ejemplo, las relaciones duales, todo lo demás yo creo que se ve con bastante claridad, el consentimiento informado, no puedes decir que estás trabajando o que estás haciendo o dejando de hacer con algún deportista, aunque eso te publicite, es que realmente eso es hasta ilegal, por lo menos allí es hasta ilegal, hay una ley de protección de datos que dice que eso no se puede hacer, eso no es correcto, pero es que además deontológicamente tampoco lo es, o las relaciones duales, es por ejemplo, tú estás trabajando con un entrenador de tenis y te aprovechas de ello para que le dé clases gratis a tu hijo, eso es una relación dual, eso no es deontológicamente correcto, bueno, le pagas o le da las clases otro entrenador, no con el que estás trabajando. Entonces, hay una serie de elementos que son muy importantes, evidentemente la confidencialidad, la competencia en el sentido de que, bueno, a veces nos ponemos a hacer tareas que se nos escapan, por ejemplo, podemos encontrar con un caso de opaje, si nos encontramos con un caso de opaje, ¿qué hacemos? Seguimos trabajando, no seguimos trabajando, lo comunicamos, no lo comunicamos, ahí nos estamos encontrando con un caso complicado, o por ejemplo, yo en mi caso que trabajo muchas veces con deportistas de lucha, muchas veces son deportistas de lucha que pertenecen al mismo gimnasio, porque además están en la élite precisamente porque ese gimnasio tiene mucho nivel y compiten entre sí, y tú estás trabajando, preparando psicológicamente a dos competidores que encima están juntos, entonces ahí te encuentras con una serie de, ¿qué haces con la información? ¿Qué tienes de uno o qué tienes información de otra? Son dilemas que se pueden resolver afortunadamente, pero que evidentemente están ahí, ¿no? O cuando un entrenador te pide, hemos aquí estado comentando, información de un deportista, ¿hasta dónde puedes o debes llegar y hasta dónde no? ¿Para quién estás trabajando? En fin, hay una serie de elementos que es importante plantearlo y también tener un propio posicionamiento ético. ¿Voy a dejar que ese deportista se siga dopando? ¿Voy a seguir trabajando con ello o no? Esa faceta en España ahora nos la han puesto más fácil, porque han sacado una ley del dopaje que implica que aquella persona que tenga conocimiento de esa práctica, como ahora se considera delito, si no, digamos, si se demuestra que tú lo sabías y no has dicho nada, estás de alguna manera encubriendo un delito y puedes tener consecuencias legales. Pero es un terreno delicado, porque, bueno, ¿qué hago? Bueno, no hay respuesta para todo, pero los códigos deontológico yo creo que nos pueden ayudar también o aliviar también a plantear un mejor trabajo profesional. Es simplemente un apunte importante, porque yo creo que a veces se nos olvida y, sin embargo, yo creo que es muy importante y, además, hacerlo explícito. A la larga, por mi experiencia, las organizaciones deportivas y los deportistas te lo acaban agradeciendo, porque ven que eres persona confiable, eres profesional. En fin, ya para acabar, simplemente yo creo que a nivel profesional, desde cuando yo empecé, no digo cuándo, pero sí que creo que ha habido, afortunadamente, un avance y yo creo que en estos momentos la psicología del deporte ya es una realidad, una realidad y yo creo que hay elementos que permiten ver que existe esa realidad. Ya digo, hablo sobre todo del ámbito aplicado, del ámbito profesional, hay fuentes documentales, hay encuentros profesionales, hay organizaciones reconocidas, hay oferta formativa, hay una presencia muy extensa ya en muchos clubes, en muchos deportes, en muchos niveles, hay grupos ya estabilizados. Entonces, yo creo que estamos ya en un momento en que esto ya es una realidad. Entonces, quizás sea el momento también de pasar, de construir una especialidad a aumentar la excelencia de la misma, es decir, a ser más exigentes, ser más cuidadosos e intentar aumentar el buen funcionamiento y responder a algunos retos. Yo aquí tengo algunos retos, algunas sugerencias, que les voy a dejar caer ya para ir terminando, porque yo creo que me quedan cinco minutos. Yo le he prometido que no va a tener que decirme nada para interrumpirme. Recomendaciones, sugerencias o ideas que planteo, que si pueden servir perfectos y si no también. Yo creo que es muy importante para trabajar en un campo de aplicación tener el conocimiento en psicología, eso yo creo que es fundamental. Yo creo que sin ello no se puede ni se debe trabajar, lo cual no quiere decir, como decía al principio, que no puedas integrar esos conocimientos para otro tipo de trabajo. Vale, por nuestra parte necesitamos formación también en ciencia del deporte, pero eso es lógico. Si yo soy economista voy a trabajar con la exportación de naranjas, que en mi tierra hay muchas naranjas, tengo que saber lo que son las naranjas, cuál es su ciclo de funcionamiento en el campo, porque es que si no, no me voy a enterar de nada. Entonces, eso es de perogrullo, es necesario hacerlo. Luego, además, yo creo que en la parte profesional, desde luego, hay que ser realista. Es más, no serlo no importa porque vas a salir fuera. Es decir, o eres realista o no sobrevives. Ser realista quiere decir, pues eso, establecer bien, ver si efectivamente, porque a veces las demandas que te llegan son demandas que a veces se ajustan y muchas otras veces, la mayoría diría yo, no. Entonces, no puedes decir intentar, me piden un montón de cosas. A mí me han llegado a pedir de una semana a otra, mira, mi equipo está muy mal en el nivel motivacional, quiero que me los motives. Regálale un jamón, no sé, porque igual es más rápido y más barato, porque no, ¿qué voy a hacer? Una cosa era, aquello era desastroso, quería una obra milagrosa, bueno, no es mi especialidad. Luego, evidentemente, tenemos que manejar e intentar ser lo más rigurosos posibles. Aunque sea un campo de aplicación profesional, no podemos ir jugando, no podemos ir probando. A ver si esto funciona, a ver si no funciona. A mí a veces me ha resultado, no, no. Pero si estamos hablando de algo que tiene una fundamentación científica, empleémosla. Hay que leer, hay que formarse, hay que leer la investigación, con pinzas, eso sí. Hay que leer primero la metodología para ver si lo que afirma se sustenta o no. Pero hay que adquirir conocimiento. Nunca hablo de teoría y práctica, le tengo mucha manía a esa distinción, yo siempre hago de conocimiento y aplicación. Entonces, es importante tener conocimiento para hacer una buena aplicación. Luego eso, la eficacia es conseguir las cosas, pero también tenemos que ser eficientes. A veces yo he encontrado gente que en un momento dado se dedica a aplicar casi de todo. Por ejemplo, las técnicas de relajación de Jacobson se utilizan, como allí en mi tierra utilizamos el pan, para los bocadillos. Y es que pase lo que pase, le pones el pan. Pues allí, sea cosa en la comunidad, le pones el pan. Pues hay gente que utiliza la relajación muscular, sea como sea. Y bueno, ¿y por qué le haces una relajación muscular? Tú has visto si hace falta, no hace falta, ¿para qué, de qué manera, a qué momento? O sea, no podemos ir por ahí. ¡Hala! Cuantos más instrumentos empleemos y cuantas más técnicas aplicamos, mejor. Pues no, eso no es ser eficiente. Dice, bueno, a lo mejor no le hace daño. Bueno, pongamos que no le hace daño, que a veces sí, pero por lo menos le haces perder tiempo y si le paga dinero. Fatal. No, eso no puede ser. Tenemos que ser también eficientes. En el mundo del deporte, ya sabemos además que la eficiencia es casi el segundo apellido del rendimiento. Luego, lo que decía, hay que desarrollar también habilidades personales. Como parte, además, del desarrollo profesional. Tenemos que ser capaces de mantener, evidentemente, adaptándonos a nuestras características. Pues ahí hay algunas personas que son, de forma natural, pues increíblemente agradables. Aquí, mis predecesores serían un par de ejemplos y a otros, pues son más tímidos y nos cuesta más. Pero bueno, nunca llegaremos a eso, pero podemos intentar al menos desarrollar algunos elementos básicos para poder funcionar. Esta parte, ya digo, es muy importante, tan importante como la otra. Y luego la formación continua. Yo creo que esto es un elemento fundamental. Yo ya lo comentaba con una persona que ya considero amigo, que cuando te paras, no te quedas quieto, retrocedes. Pues con la formación y con el campo profesional pasa exactamente lo mismo. Hay que estar en continuo movimiento hacia adelante, claro, movimiento hacia detrás. Y unas últimas recomendaciones muy rápidas. Aplicar también la ética de ontología. El ejercicio profesional tiene que ir sumado con la responsabilidad. Ya lo decía hasta el tío de Spiderman, que un gran poder requiere una responsabilidad. Pues bueno, en nuestro caso también. El trabajo intermultidisciplinar es del todo imprescindible. Nuestro campo es algo consustancial. Ir desarrollando las subáreas, es un aspecto que también es importante. No nos cerremos. Hay incluso algunas actividades colindantes que yo me he encontrado que donde también se puede trabajar y de hecho se trabaja. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el baile, con la danza, no solo el baile deportivo. Por ejemplo, es una área colindante donde una formación en psicología del deporte se demuestra muy eficaz. E incluso, por ejemplo, en algunos casos como los toreros. Mencionar algún caso de personas que tienen un componente físico y tal. Bueno, pues también hay... En fin, por mencionar dos de los casos más extremos, independientemente de mi opinión sobre la actividad. Luego, la importancia de la relación bidireccional. Aquí se ha comentado muchas veces. Conocimiento y aplicación. Serían los dos elementos. Y ya, por último, que en esta labor creo que es muy importante ser capaces de trabajar en equipo a nivel de organización. Y no solo trabajar en equipo, sino trabajar con equipos. Es decir, yo creo que es muy importante no somos tantos y que es importante generar esas sinergias para buscar apoyos y para poder desarrollar la profesión. Yo creo que somos un colectivo que por aquello de que no nos gusta el corporativismo y otras profesiones pecamos de lo contrario. Entonces, yo creo que es importante también a veces intentar ir más allá de nuestras diferencias, que es lógico que las haya, para hacer una labor de conjunto porque al final la profesión es la que gana. Como se suele decir, si tienes que pelear, peleate adentro. No te pelees fuera. Porque cuando algo ocurre fuera y es malo, no se daña la persona, se daña la profesión. Y con eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Y bueno, como se suele decir allí, hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. Bueno, creo que está claro que la presentación no solo habla de la situación actual del rol profesional, sino que va al centro de la temática del Congreso, de los desafíos que tenemos como psicólogos del deporte actualmente y a futuro. Ahí vamos a tomar una pregunta por parte de Marcelo inicialmente. Gracias, Carlos. Bueno, Enrique, primero agradecerte que interrumpiste tus vacaciones, porque esto nadie lo sabe, ¿no? Ahora en España son vacaciones. Es como para nosotros enero o febrero. Así que agradecerte eso, lo valoramos mucho. Segundo, agradecerte la claridad de la exposición. Muy claro, muy sintético, creo que es lo que todos pensamos. Hacido al hueso, ¿no? Y como dice Carlos, al carozo, digamos, de la fruta, del tema del rol, de la ética. Y nosotros, como asociación, hemos podido realizar el año pasado el primer curso de coaching deportivo para psicólogos del deporte. hemos traído a un colega y amigo en común, que es el doctor Alejo Garciana Veira, con muy buenos resultados, seguramente lo repetiremos, solo para psicólogos que ya se han especializado. Entonces, como vos sos un experto también en el tema, y acá hay mucha gente que está empezando o estudiando, o se va a formar, quería que nos des un poco de luz con esto del coaching que está de moda y de repente los clubes contratan coach, que ni siquiera algunos son coach, dicen, no, yo leí mucho y ni siquiera son coach, o hay coach que en seis meses ya se creen que descubrieron la pólvora y hacen un par de ejercicios y no psicólogos. Entonces, que nos sugieras, enseñes cómo tenemos que manejar estos temas y cuáles son nuestras competencias e incumbencias y cuáles las de esta gente. Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras. Pero sí, el fenómeno del coach o del coaching que allí también está teniendo mucha importancia, yo creo que fundamentalmente es un problema de delimitación de qué es el coaching. Realmente, el coaching es una forma de trabajar, es una manera de trabajar que está basada en las preguntas, en intentar potenciar los recursos de la persona, en fin, es un enfoque de trabajo, es una manera de trabajar muy focalizada en aspectos de objetivos, de mejora, en fin, es una forma de trabajar. Como tal forma de trabajar, básicamente, tiene un contenido psicológico, con lo cual, digamos, que una persona formada en psicología, lo mismo que puede desarrollar conocimientos especializados para aplicar una técnica de sistémica o para aplicar cualquier otro elemento técnico, puede también, digamos, desarrollar esa faceta técnica del coaching para aplicarlo a su trabajo como una herramienta de trabajo más. Esa estrategia de trabajo, que es fundamentalmente psicológica y que cualquier persona en psicología con la formación adecuada, ojo, formación que sería igual que si fuese tratada de cualquier otra técnica que tenemos que aprender, podría ejercer, otros profesionales pueden integrar quizá alguno de esos elementos a su trabajo. Me explico, por ejemplo, si yo tengo un directivo de una empresa, yo le puedo enseñar técnicas de comunicación, son técnicas de contenido psicológico, pero que esa persona puede, después, esos elementos de comunicación, aplicarlos a su trabajo. En ese sentido, hablaríamos del coaching como algo sustancialmente psicológico, aunque específico, que puede trabajar la gente de psicología y luego aspectos del coaching que la persona puede integrar en su trabajo, lo mismo que integra el manejo de refuerzos es un entrenador. Yo creo que el problema está en que se ha convertido algo que es un adjetivo en un sustantivo. El problema, yo creo que no está en el coaching, sino en el concepto de coach. Realmente, el concepto de coach es un concepto irreal, no existe. Si me apuran, yo diría que ni siquiera existe el concepto de entrenador. Ahora me mirarán todo el mundo raro, y dicen, ¿cómo que no existe el concepto de entrenador? No, yo no puedo sacarme un título de entrenador. Yo puedo sacarme un título de entrenador de, yo no saco un título de entrenador que me permita entrenar a los de karate, a los de fútbol, a los de baloncés, no existe. Es un concepto, el entrenamiento, vale, eso sí. Entonces, como tal, el coach, como figura profesional, no existe. Es como decir que yo soy comunicólogo, y estoy convirtiendo una técnica, una aplicación, una forma de trabajo, en un sustantivo. ¿Por qué? Porque eso probablemente me permite moverme en el terreno de la alegalidad y ejercer algo para lo cual puedo estar o no formado. Entonces, yo creo que el problema está ahí, en darle ese carácter sustantivo a algo que no lo es. De hecho, nosotros hicimos una acción allí en el colegio psicólogo que fue preguntar al Ministerio de Educación si existía la figura profesional del coach y si en caso de que existiera cuál era la formación reglada, la formación oficial que conducía a esa... La respuesta no podía ser otra. No existe como profesión. No te pueden contratar formalmente como coach. Eso es muy importante. Ahí yo creo donde radica el problema. Otra cosa, ya digo, es la aplicación técnica que es propia de la psicología y que puede ser integrada por otros profesionales para aplicarlo desde su campo profesional. Sí. Lo que pasa es que está muy claro lo que decir, pero el problema es que tenemos que empezar a lidiar con esta competencia que en algún punto es desleal porque la palabra psicólogo todavía da miedo en algunos equipos o planteles o deportes y entonces el dirigente que no está formado en general se ve seducido o no sabe discernir y yo lo veo más como el momento del cortoplacismo de la urgencia de todo lo que nosotros como valores no intentamos transmitir en la formación o sea ninguno de Abda va a ser mediático ninguno de Abda va a vender humo digamos ¿se entiende? Y el coach da una charlita y ya sale en todos lados ¿se entiende? Entonces es un problema para nosotros Es un problema es verdad y además la razón la has dicho perfectamente la razón lo comentábamos antes es que se nos asocia a la gente de psicología se nos asocia con la clínica el problema fundamental es ese se nos asocia con lo negativo entonces es verdad que esa asociación con lo negativo hace que un entrenador diga no, yo no quiero un psicólogo o una psicóloga porque solo trata trastornos y mis deportistas no los tienen entonces voy a buscar una alternativa claro pues es parte de nuestro problema que hemos hecho que parezca y a veces en blan broma le digo la psicología es la ciencia que estudia la conducta patológica y me miran raro y dicen no, la psicología es la ciencia que estudia la conducta punto patológica no patológica entonces hay que recuperar también la línea de Seligman de la psicología positiva y tal si es que realmente el coaching se basa en eso no están descubriendo nada nuevo hay un libro de 1903 o 1904 de un tal Griffith que se llama Psychology of Quatching de principio del siglo XX ahí descubrimos la rueda pero se nos están colando por ahí por ese estigma entre comillas de la psicología o ese sesgo hacia lo negativo y es verdad entonces tenemos que tenerlo claro luego ya serían las estrategias que tenemos que emplear yo creo que sí que tenemos que hacer algo y es aprender alguna de las habilidades que tiene alguna de esta gente para que vendiendo humo venda pero eso es algo que tenemos que ir aprendiendo también tenemos que ser capaces no de vender humo pero sí de emplear a lo mejor formas de llegar a nuestros clientes que sean más llamativas porque a veces somos muy tostón entonces eso sí que tenemos que aprender yo creo que ahí estoy convencido de que esa parte de marketing no la tenemos que aplicar más y ser más capaces de decir no, no esto no es una realidad nosotros tenemos mejor formación pero claro no tenemos que aparecer ni como que solo vamos a los problemas o que somos para cosas como muy sesudas muy complicadas esa parte la tenemos que aprender porque es verdad pero no son los que los que vendían los productos que te cubraban desde la calvicie hasta el cáncer son vendedores de escobas que llamamos ahí bueno las neurociencias también están encontrando también también ahí tenemos un reto bueno vamos a dar cierre a esta primera conferencia del día y bueno y ahí Raúl va a anunciar lo que es contigo tenemos unos 40 minutos no más que eso para un coffee break que está servido ahí en el call central 30 minutos si no Nelly y Patricia me van a 30 bueno 30 una una más una pregunta a ver una preguntita más una preguntita más una preguntita más no Marcelo quiere preguntar no Marcelo quiere preguntar otra vez tiene enchufe tiene enchufe una pregunta más alguien tiene una pregunta no, no nos retiramos al coffee break y nos vemos aquí en media hora muy bien bien vamos a dar por iniciada la conferencia magistral a cargo de la doctora Patricia Weidman y la licenciada Nelly Giscafré las ciencias versus improvisaciones en el entrenamiento mental del alto rendimiento ambas trabajan en el centro nacional de alto rendimiento deportivo va a coordinar la mesa la licenciada Patricia Molto que ya lo dijimos ayer es la representante de ABDA en la provincia de Mendoza y la responsable de aportar el vino tinto a la cena de cierre del congreso de eso no se olvide nadie por favor bien Nelly Giscafré psicóloga especializada en clínica y en deportes socia fundadora y primer presidenta de ABDA psicóloga deportiva en el Senar coach ontológica Newfield profesora titular universidad de Belgrano cátedra de psicología del deporte coach psicológica de equipos deportivos y empresariales liderazgo y trabajo en equipo psicóloga de las leonas desde 1996 al 2010 la doctora Patricia Weidman Wartelboer licenciada en psicología médica especialidad medicina del adolescente EVIATRA Certified Consultant American Association for Applied for Psychology en la AASP primer nombramiento en Argentina recertificada en el 2010 es un nombramiento por demás importante este es psicóloga encargada y fundadora y primera encargada del servicio de psicología del deporte del departamento de medicina deportiva del Senar centro de entrenamiento de alto rendimiento nacional desde el año 1990 hasta la actualidad y como ya lo dijimos y lo reiteramos cofundadora con la licenciada Anélisis Cafré presidente en el año 1992 de la Asociación de Psicología del Deporte Argentina profesora titular de la cátedra de psicología del deporte licenciatura en educación física universidad Juan Agustín Maza de Mendoza y la universidad de Lomas de Zamora autora del libro La Fuerza para Ganar www.lavidaesdeporte.com.ar damos por iniciar entonces la conferencia magistral Buenos días Nelly y yo hemos trabajado muchos años juntas hemos publicado sobre nuestro trabajo en conjunto en conjunto incluso este año aparece este trabajo en una publicación de Reuters en los Estados Unidos porque realmente creo que es muy importante que nosotros todos como psicólogos del deporte aprendamos a trabajar juntos y no a destruirnos compitiendo la competición está para los atletas entonces me meto en un tema que gracias a Gloria y gracias a Ush lo han introducido como lo que viene y viene que son las neurociencias también incluyo dentro de este trabajo pero como tuve que reducir este es un trabajo de 55 láminas está muy reducido pero si tiene que ver con los nexos con otras áreas de medicina del deporte en este caso en particular con sinantropometría ¿por qué? porque nosotros como psicólogos del deporte si no entendemos qué es una sinantropometría si no sabemos leer qué es la masa grasa la masa muscular ¿cómo vamos a entender esto de la autoimagen de nuestro atleta? porque cada atleta según su especialidad busca la morfología que le pertenece a ese deporte entonces eso sería una de las áreas de trabajo afuera de la psicología del deporte también quiero mencionar y que esto tiene que ver con este trabajo una frase de gloria el atleta debe poder repetir los múltiples éxitos eso es alto rendimiento la pegó una vez alto rendimiento que la vuelva a pegar y por último la página web el facebook de esta página web es la página web de los atletas y los entrenadores de la república argentina son nuestro nuestra comunidad deportiva deportiva elite dentro del trabajo mío voy a presentar algunas fotos todas con informed consent así también los que aparecen en la página web es con informed consent quieren estar y quieren estar en su mayoría porque hay muy poca divulgación del 90% de los deportes nuestros quienes saben ustedes cuál es el campeón ahora de squash de esquí náutico de esquí alpino como nos fue en los juegos de invierno todo eso el clarín no lo publica y la nación tampoco están muy ocupados entonces bueno vamos a empezar con la neuroplasticidad la neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para alterar su propia estructura como consecuencia de la experiencia y del pensamiento entonces la neurociencia demuestra que el cerebro puede desarrollar durante toda nuestra vida nuevas conexiones neuronales eliminar otras y cambiar o modular la fortaleza de las existentes frase importante en alto rendimiento ustedes ustedes todos acá no hace falta que yo lo lea pero que es la sinapsis la zona de interacción o comunicación entre dos neuronas su actividad explica todas las acciones del cerebro desde las más sencillas como ordenarle a los músculos su contracción hasta las tareas más complejas como son las que se originan o controlan nuestras emociones el primer principio de la neuroplasticidad es que la actividad del cerebro promueve la reorganización del mismo los ejercicios cerebrales en inglés se llama mental gym ayudan a la reorganización de conexiones neuronales entre neuronas o la formación de nuevas conexiones neurales que son los caminos y que esto es muy importante porque los caminos neurales en cierta forma se vincula con los canales meridianos la idea de los canales meridianos y lo más importante es la neurogénesis ¿qué es neurogénesis? ¿a ti qué te parece que puede ser neurogénesis? sí perfecto perfecto entonces neurogénesis es que hay una nueva génesis hay un nacimiento se puede crear se pueden crear pueden hacer nuevas neuronas la neuroplasticidad sostiene que el cerebro puede modificar sus conexiones neuronales y cambiar a sí mismo tanto por la influencia de estímulos externos como internos acá ustedes ven a esto de rugby con una loca que está parada ahí en la mitad haciendo de jaca pero ni yo ni yo ni ellos nos vamos cada vez que hago una jaca me vuelvo más entonces sirve me sirve a mí para levantar espuma cuando se necesita y a ellos y a ellos obvio que así acá estamos en un trabajo en lucha el entrenador cubano Eric León lee para el equipo correr o morir yo me llevo muy bien con los cubanos como habrán visto ¿a dónde está mi bucha? bueno por ahí no está pero no sé quién se lleva mejor con mi marido o yo pero los dos estamos ahí los cubanos tienen algo en fin la práctica el aprendizaje y los nuevos hábitos causan un efecto en el cerebro pero también lo causan el pensamiento y la imaginación entonces este buen entrenador lo que busca es lo que se buscó con el jaca en cierta forma gatillar mover las hormonas y los neurotransmisores que tienen que ver con ese ir y venir que hay en los deportes de combate entre la pausa la frialdad y el combate y el ataque y la velocidad del cambio entre estos dos ¿no? y esto todo tiene que ver con ensayo y imágenes estrategias para promover la reorganización cerebral a mí me gusta la próxima frase el aumento de la auto eficacia surge también por medio del registro y el manejo de lo propio septivo entonces yo empecé yo empecé acá con la sinantropometría la sinantropometría me muestra la escalera en los hombres los hombres vienen al consultorio le digo ¿cómo anda la escalera? levantan la blusita y tienen una linda escalera entonces pero eso es lo que ellos ven pero después de unos tres o cuatro años de trabajar con esto de la neuroplasticidad yo veo que lo que el atleta busca es que quiere ver su cerebro quiere ver lo que está transformando en su mente como para darle una sensación de autoeficacia y obviamente de autoconfianza eso ya lo tengo eso es mío y es increíble yo trabajan conmigo con mucha mucho dibujo con mucho diagramas antes de que se vayan todos sacan sus sus fotos del trabajo que hicimos y se llevan las fotos yo me quedo con el original entonces el manejo de lo propio septivo científicamente el poder del pensamiento positivo la relajación la respiración la meditación el poder decir lo dejo ir chao hay un pensamiento la visualización la hipnosis como métodos para conseguir un desempeño extraordinario se ha utilizado desde hace décadas en el deporte profesional pero se debe enfatizar otras cosas como el uso del neuro biofeedback el neuro biofeedback es una fotografía de la cabeza una fotografía de cómo anda funcionando el corazón uno ve aspectos fisiológicos que es otro registro más y que le da al atleta una sensación de estoy profundizando estoy entrenando es el atleta se siente feliz cuando va a un torneo y dice no me puedo haber entrenado mejor estoy top ten y si eso lo puede decir no solo con la técnica la táctica y lo físico sino también como con una imagen de su cerebro mental eso le da más más seguridad la música yo estoy impulsando mucho el uso de la música por muchas cosas que no no las puedo decir acá porque no me queda el tiempo la risa el yoga el role playing Nelly y yo hemos hecho role playing yo creo que hemos hecho más role playing que no sé quién bueno pero vivimos haciendo esto del role play y la supervisión yo no tengo vergüenza de decir que Nelly me ha visto en lo peor y lo mejor y yo a Nelly le conozco todas las fallitas y también todas las glorias ¿por qué? porque nos hemos permitido este diálogo y realmente nos ha servido mucho un atleta necesita imperiosamente poner su atención en las variables que aumentan su rendimiento y ocultar y sacar del foco atencional aquellos que lo disminuyan la visualización kinestésica la visualización kinestésica tú niña dama ilustre ¿qué podría llegar a ser la visualización kinestésica? a ver lanzá una cosa loca visualización del movimiento lo que está moviéndose adentro es la recreación cognitiva de los movimientos puede ser externa o interna proprioceptiva ¿no? este cuadro yo lo saqué del libro de la fuerza para ganar que ustedes muchos ustedes ya lo tienen fíjese cómo está conectada acá toda la psicología que hablamos de huellas némicas ¿no? por no decir otra palabra doctora sí estamos en horario bueno ya voy ya voy por ejemplo a ver yo voy rápido entonces saltamos esta a ver salto esta o no no esta es la penúltima ups socorro poneme poneme esa gracias gracias por ejemplo lo que se busca es activar las mismas redes neuronales y los caminos neurales en el entrenamiento y una de las llaves para esto sería el estímulo musical por ejemplo ya que se sabe que un recuerdo asociado a una información cargada emocionalmente permanece grabado en el cerebro reforzando lo que pensamos la cognición y lo que sentimos la emoción repercutiendo en procesos hormonales y en los neurotransmisores y para que no me digan nada termino y esta para mí es la primer carrera que yo hice fue directora de teatro y yo creo que todos ustedes como psicólogos del deporte tienen que ser directores de actores el atleta es un actor que debe saber disociar y asumir su rol una y otra vez esto lo dije en un programa con la tigresa cuña como la tigresa cuña se sube al ring y parece un mamarracho y se baja del ring y es una vedette y muchas gracias 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 Gracias. Bueno, voy a hablar un poco de la parte de trabajo en equipos que hacemos en el Senar. Coincido con Gloria en que no es suficiente ninguna capacitación para trabajar en equipos. Es un desafío permanente donde entran un montón de factores que influyen en el psicólogo. Así que estoy totalmente de acuerdo en que hay que ser muy cuidadoso en las intervenciones que uno hace con el equipo y seguir los procesos y las determinadas etapas y tener el rol nuestro muy en claro todo el tiempo, cuando podemos. Nosotros como psicólogos podemos entrar en los equipos en diferentes momentos y no nos invitan en el momento justo que queremos entrar. Entramos cuando entramos. Entonces, yo hice como una reseña de los distintos momentos por los que transito un equipo de alto rendimiento y cuál yo creo humildemente en mi experiencia puede ser el rol. La primera etapa, que para mí es la etapa más linda para entrar y es la más fácil de entrar, que es la etapa de formación del equipo. En esta etapa, ya sea alguien incluye al equipo técnico, en mi caso cuando, por ejemplo, empecé con las leonas, Luis Siancia, al quien quiero recordar con todos ustedes que lo perdimos lamentablemente hace un poquito de tiempo y fue un gestor y era un enamorado del hockey. Entonces, él eligió al equipo técnico, entonces empezamos con el equipo, el entrenador, el preparador físico y yo. Entonces, empieza el nuevo entrenador. El entrenador es obviamente el líder total y es con quien nosotros tenemos que hacer una relación de compromiso, una relación de confianza, una relación muy fuerte, porque él nos va a avalar, él va a ser el principal gestor de las cosas que se pueden hacer por ese equipo y ayudarlo al entrenador a sentir confianza, a poder comunicarse bien. Es lo más importante en esa primera etapa. Sin dejar de incluir al preparador físico, porque con el preparador físico hay serios inconvenientes, porque muchas atletas no tienen confianza en el preparador físico. Entonces, nosotros nos vemos ahora, lo vimos con Patricia en un equipo que estaba en la etapa de formación, tiene un nuevo preparador físico, pero no fue del todo avalado como equipo técnico. Entonces, las chicas se entrenaban con ese preparador físico y, por otro lado, con otro preparador físico. ¿Cuál fue la consecuencia? Lesiones. Lesiones por sobreentrenamiento. Y esto hace el psicólogo, investiga, averigua qué pasa y asesora al preparador físico. ¿Para qué? Para que se relacione mucho con el entrenador y para que juntos gesten la confianza en el equipo para que se puedan entrenar con todo y bien. Bueno, en esta etapa, entonces, también se selecciona a los jugadores, vienen nuevos. ¿Cuál es el rol del psicólogo, entonces? El rol del psicólogo es trabajar esa cohesión del equipo técnico. En esa cohesión pasan cosas muy lindas en esas reuniones que se hacen permanentes de el entrenador, el preparador físico y el psicólogo, se va gestando el sueño en la etapa de formación del equipo. Por un lado el sueño, por otro lado los objetivos. Y en esa charla también se van viendo los problemas de comunicación, se van viendo las cosas, van saliendo de a poco las cosas que no están claras, las competencias entre el entrenador principal y el segundo. Si hay buen diálogo entre el entrenador, el segundo y el preparador físico, es tarea nuestra de que todo se vaya integrando, se vaya armonizando. Se hacen, se formulan los objetivos de la etapa y se va gestionando en forma conjunta qué parte le toca a cada uno. Bueno, esta es la etapa entonces de complementación de los aspectos físicos, técnicos y mental. Preparación individual de los jugadores. Cuando, desde mi punto de vista, el entrenador ya nos avaló, tenemos el equipo técnico consolidado, armado, unido, con los objetivos muy claros, viene la etapa de pasar a la preparación individual de cada uno de los deportistas del equipo. En esta preparación, primero se hace una evaluación de aptitudes y falencias, después siempre adecuando la preparación del jugador con las demandas que tiene el puesto, no es lo mismo un arquero que un defensor o que un atacante. Y esto me parece importante y clave que se fue gestando en la etapa anterior cuando íbamos trazando los objetivos con el preparador físico y el técnico. Vamos viendo qué necesita el equipo de cada jugador. El equipo en ese momento, con los objetivos que tiene, qué necesita de este jugador, en qué tiene que abrir su cabeza, qué cosa necesita que amplíe. Porque pasa que, por ejemplo, el caso de, bueno, lo puedo decir, puedo decirlo porque, no sé, creo que es un hecho, en el equipo de hockey femenino, muchas de las chicas tenían como limitaciones para cumplir, por ejemplo, una defensora, una volante, Luciana, Aymar, no hacía los goles que hace ahora o que hizo después. ¿Por qué? Porque en determinados puestos es más difícil para cada una ver el arco o ver otra cosa. Cada puesto tiene determinadas estructuras limitantes que pueden ampliarse si se prepara bien la jugadora o el jugador. En nuestro caso preparamos a cada jugador desde los tres aspectos, físico, técnico y mental. ¿Qué se necesita? Por ejemplo, que un jugador vea el arco que no lo ve, entonces lo preparaban técnicamente y, como psicóloga, lo preparaba psicológicamente para que pueda ver el arco. Coaching para trabajar las distintas aptitudes mentales, trabajar la autoestima, la motivación, la confianza, trabajar, por ejemplo, el exceso o la falta de competitividad. Con todo el equipo, reuniones para la cohesión grupal y la toma de conciencia de la misión propuesta por el equipo técnico y el aporte individual para lograrlo. En las reuniones de equipo es fundamental tratar de que el equipo esté unido. Suceden algunos problemas en estas reuniones, que muchas veces en las reuniones de todo el equipo se habla sobre el entrenador. Este es un tema a debatir, un tema que creo que cualquier psicólogo se ve en la situación de cómo hacerle ole a ciertas cosas, como las críticas al entrenador o las dificultades con el entrenador. Pero sería un tema entero para una sola charla. Resolución de conflictos o malentendidos que puedan surgir. Bueno, si todo sale bien, el equipo marcha sobre rieles. Viene otra etapa. Etapa de consolidación del equipo. El equipo está formado, conoce sus objetivos, cada uno conoce su lugar y su función, crecen las expectativas mutuas, tanto del equipo con su equipo técnico como del equipo técnico con el equipo. Están todos preparados para la competencia y viene un temón. Se dan las listas. Este es todo un tema. Una de las tareas del psicólogo es preparar a los deportistas que han quedado desafectados de las listas. Y que realmente muchas veces es bastante doloroso para ellos. En esta etapa siempre uno tiene que mantenerse humilde, sin creerse dueño de los logros, cultivando el perfil bajo. Con Marcelo siempre estamos de acuerdo en que el perfil bajo es una condición sine qua non para hacer un trabajo bueno dentro de los equipos y tener buena relación con el entrenador. Asesorar al equipo técnico y a los jugadores para que se comuniquen bien. Este es un tema de siempre. El tema de que el entrenador diga bien las cosas. El cómo y el qué. Difiere en varones y en mujeres. A muchos entrenadores varones no saben cómo hablarle a las chicas. Les hablan como si fueran varones. Y no es lo mismo hablarle a una mujer que hablarle a un varón. Entonces, muchas veces nosotros coachamos al entrenador para que pueda hablar las cosas bien, para que el contenido llegue bien, para que cuiden a sus jugadores con la palabra. Las palabras pueden ser como balas, muchas veces. Son balas. Y matan a muchos deportistas. Los matan deportivamente. Bueno, construir día a día la confianza, dar reconocimiento y ejemplo de responsabilidad. Etapas de competencia. Cuando el equipo tiene logro, si es ganador, como nuestro equipo de Argentina, ¿no? Que estaba en esa etapa. El equipo está unido, hay magia, sensación de seguridad, la motivación es muy alta. Hay una alquimia de pasión y valores que los unen. ¿Cuál es el rol del psicólogo en esta etapa? Acompaña, asesora, escucha, coachea cuando se lo solicitan y mantiene un perfil muy bajo. A veces nos tentamos de ser uno más del equipo, de ser un jugador. Nos sentimos como si fuéramos parte del equipo y no como psicólogos. Cuando nos volvemos fanáticos. Ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. Y esta es la etapa que por ahí les toca entrar en esta etapa directo, sin vaselina, entrar en la etapa de la presión de los resultados. En esta etapa el equipo, ya sea por veneno del éxito o por factores económicos, se deshizo el equipo, hay individualidades, todos quieren ser el number one, todos se creen dueños de la verdad, no aceptan muchas veces al entrenador o le han perdido respeto o el entrenador está igual que ellos o peor, sintiendo muchísima presión. Y el veneno del éxito es el momento en que la palabra perder desaparece del vocabulario. se excluye el perder de la posibilidad de la competencia. Y esto ustedes saben, es algo absolutamente imposible. Entonces, ¿qué pasa cuando ganar es la única posibilidad y perder es algo imposible que pueda suceder? Pasa que viene la presión, porque es absolutamente imposible descartar perder o saber que las cosas van a ser como yo quiero y no como van a ser. Lo aleatorio de la competencia parece no existir. Esta es una etapa muy difícil para el psicólogo, muy difícil porque es donde se chupa las presiones. qué hacer, qué tiene que hacer el psicólogo en la etapa de la presión de los resultados, asesora, acompaña, y acá esto como lo más importante de todo, evita involucrarse, evita involucrarse. ¿Qué quiere decir esto? Poder mantenerse con distancia. Si no pueden mantenerse con distancia, tienen que formar equipo para poderse mantener con distancia. Bueno, muchas veces Patricia fue, no solo Patricia, muchos de mis compañeros de ABDA y amigos fueron de gran ayuda en los momentos de involucración, que surgen muchas veces porque cuando viajas con el equipo, y ayer lo hablaba justamente Gloria, viajando con el equipo, uno llega a involucrarse con el equipo porque comés, dormís, charlás, vivís minuto a minuto, estás todo el tiempo sosteniendo las presiones, así que no es nada fácil poder desinvolucrarse. Entonces hay que buscar vías de salida porque no servimos para nada, ni a los deportistas, ni al equipo técnico cuando estamos involucrados. Necesitamos más que nos contengan a nosotros que poder contener, porque sentimos exactamente lo mismo que sienten los deportistas, la misma sensación. por eso mi mensaje es que cuando estén en una etapa así, inmediatamente tienen que buscar ayuda para salir.